En un partido lleno de goles y espectáculo, el Atlético de Madrid venció en el Wanda Metropolitano a Valencia por 3-2, por lo que mantiene una mínima esperanza de superar al Barcelona y obtener el título en el fútbol español. Álvaro Morata al minuto 9, Antoine Griezmann al 49 y Ángel Correa al 81 aparecieron para los colchoneros, mientras Kevin Gameiro al 36 y Dani Parejo al 77 descontaron para la visita. El siguiente encuentro para el Atlético de Madrid será el próximo sábado ante Valladolid, en tanto Valencia recibirá el domingo al Eibar, con la intención de aspirar a colarse dentro de los primeros cuatro equipos del Balompié Español. Para Anticel.mx, Orlando Fernández. Nosotros somos la pelota, la invitación para toda nuestra gente porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Témex de Guadalacara, Jalisco, con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos!